Anoche cuando la vi, todo el mundo se impactó, mi mesa estaba vacía, pero no me conocía, al lado mío se sentó, al mesero lo llamé, botella solicité, pero algo no sabía que ella sola no venía, se me fue, me emborraché y le canté, Devorate Débora Devorate Débora Quiere que le cante Que el ritmo fije no interesarle Que ella no mueve su cuerpo al ritmo de lo parlante Sé que ella no se llama Débora, pero ella te devora. Nunca que no es sola, los manes no le sobran instinto. Sabes si tú eres distinto, que ella fácil se da cuenta si eres tigre en el pinto. Cuanto yo quisiera con ella bailar un rato, pero no le importo y yo por verla hasta me mato. Débora, te devora. 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 Débora, te devoran. Débora, te devora. Débora, te devora. Débora, te dev假. Mami está que bien te ves, ahí namás. Tú novio pues ya se fue, ahi namás. Todo el mundo sabe que si te enamoras lo devoras, estamos esperando que no toques pollo solo. Mami está que bien te ves, ahi namás. Tú novio pues ya se fue, ahi namhave. Estamos preparados para lo que tú decidas. Vamos, suéltate que yo te veo a la salida Pero Demona te nemo na, demona te nemo na, demona te nemo na, demona te nemo na. Mamis, tanque bien bebe, todo el mundo queda frío. Son muchos los manes que han tratado de tenerte aquí Ninguno lo han podido, yo lo sé Mami, ya que bien te ves Todo el mundo queda frío Son muchos los manes que han tratado de tenerte aquí Ninguno lo han podido, yo lo sé An, 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 anoche cuando la vi Todo el mundo se impactó Mi mesa estaba vacía, pero no me conocía Al lado mío se asiento, al mesero lo llamé Bote ya solicité, pero algo no sabía Que ella sola no venía Se me fue, me emborraché y le canté Demorate, Demorate, Demorate Demorate, Demorate Débora, 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 Débora. Yo! What the King? Música y entretenimiento, mami. Llegó Troy and Régor. Yo! El profe Andrés Molina. MC Tana The Keyboard Wizard. Oye, Mardi de Carlos, que le trape volumen con dembow. Oye, Diego, tú le llegas. Ra! Óyeme, MC Tana. Esto para mí es fácil. Ponme la pista que sigue. Ja, 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 ja. Yo! 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 Te improviso, con permiso. Yo y yo saliendo esta noche sin permiso. Emproviso, quito el aviso. Y nos fuimos palmeneo, palmen, palmen. Nos fuimos palmeneo, palmen. Palmen. Nos fuimos palmen... Palmen. 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 Nos fuimos palmen... Palmen! primero primero Rumba gente que nos fuimo pa la rumba cónétalo pa la tete que retumba tonga que todas la mujer aqui se ponga ella quiere que la agarre y le toque las conga rumba gente que nos fuimos pa la rumba zumba con esta locla se que retumba tonga que todas la mujer aqui se ponga ella quiere que la agarre y le toque las conga que no la va soltar no la puedo negar